Y como yo no quiero estropearle, pues le sueño a todos. Lo mejor que puedo hacer, de verdad, es renunciar. Sí, sí, pero en nuestros sueños también estabas tú como director de la banda. De verdad, van a tener éxitos sin el chico. Así que, bueno, fue... Un placer tocar con ustedes. Alexa, ya va. Yo te voy a preguntar lo que te pregunté cuando llegamos. ¿Y qué va a pasar con nosotros? ¿No vamos a ser más novios? Isa. Isa. Escúchame, tú sabes que yo te quiero. ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? Si uno de los dos de la pareja se va, el otro se queda solo. Y yo me voy a quedar sola y sin novio porque tú te vas. Sí, yo... yo te expliqué. Sí, sí, me explicaste que te vas a buscar tu mamá y que no sabes cuándo vuelves. Bueno, pero podemos seguir siendo novios, ¿no? ¿A ti cómo? ¿Por teléfono? ¿Por e-mail? No sé, no sé. No sé, Isa. Yo... Yo no sé qué hacer. No sé qué hacer. Yo... te quiero. Si me quieres, no me dejes. Por favor, no te vayas. Hazle caso a Isa, Alex. No te vayas. No te vayas, Alex. Y menos ahora que tenemos que grabar un videoclip y que al fin vamos a ser artistas famosos. Chico. Chico. De verdad... De verdad, creanme que esto es mucho más difícil para mí que para usted, Isa. Usted tiene que entender... No, 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 no. De qué te vayas y que me ves. Es que te quiero tanto. No te vayas. No te vayas. Y no parece irse aunque pasca en las horas. Yo voy a sufrir mucho. Isa, de verdad... Perdóname. Perdóname. Te lo juro que... Te lo juro que... Que no. Yo no tengo el teléfono, ¿ok? Adiós. Te voy a recordar siempre. Pero la cada... Cada segundo de mi vida. Debía ser amor, pero es más soledad Y esa tristeza que anda por mi alma y mi cabeza no me deja en paz Debía ser amor, pero es más soledad Y esa tristeza que anda por mi alma y mi cabeza no me deja en paz